¡Señoras y señores! ¡Aquí comienzan las Marín! ¡Diu! ¡Uy! Montemos un multinivel. Desactualizado, pero real. En la localidad de Usaquén, en Bogotá, autoridades clausuran Jardín del ICBF que prestó servicios como cancha de tejo durante 30 años. Colombia es un sketch de humor, hermano. O sea, las autoridades empezaron a encontrar... porque necesitaban actualizar registros de algunos establecimientos comerciales. Y, hermano, aquí ocurre algo. Y entra la policía. Y se encuentran una cancha de tejo, marido. Y yo, ¿pero qué pasó? Y funcionaba una cancha de tejo ahí. O sea, a los niños les hacían talleres de plastilina. En las cachitas los niños... Hoy me toca la degreda. Niños, hoy van a hacer esta bolita. Esto se llama mecha. Esto no lo cogen. Hermano, lo increíble es que 30 años funcionó y nadie se dio cuenta. Es tan... Exacto, ese. O sea, fácilmente, hoy en día puede estar allá un mané... ¡Pah! Mecha. Y yo que me cría aquí. Esto es lo que está. Hermano, es muy cierto. Que no, se supone... Se supone que la explicación que hay donde es... No, pero es que funcionan en distinto horario. Pues no, hay ver así, ¿no? Por lo menos. Usted imagina a los niños donde fueran simultáneos. Los niños allá. Llegó la... Ah, llegó... ¡Pah! O las profesoras entre ellas... Ven, por favor, me le llevas el tetero a los niños de la cuna y esta pola a los de la mesa tres. ¡Pah! Colombia. Durante eventos sobre empleo incluyente, alcaldesa de Bogotá, Claudia López, sufre un accidente en su silla. No se ría. No, ¿qué? No me tiene que decir ría. Por si alguien de pronto... Ah, hagan bulla quienes no lo vieron. Qué triste no tener internet. Pero tranquilos que para ustedes hemos pensado y les tenemos las imágenes. Miren, miren en este momento. Miren, miren. ¿Qué baja? Uy, vea, ahí le fueron y la... No, que... Venga, venga. Muy malvados y digo que lo volvamos a ver. Ustedes son una mierda de personas. Pero, pero sí, volvámosla a ver, volvámosla a ver, volvámosla a ver, miren. Eh, vuelva... Eh, volverlo a ver y es darle atrás y... Y, miren, ahí están, ahí están hablando y... ¡Ah! ¡Ay, Dios mío! ¡No! ¡Qué pecado! ¡Qué pecado, marido! No, entonces... Entonces... Aquí vuelven las luces. Entonces, eh... Uy, que... Esa sensación de vacío de ser asquerosa, ¿no? Yo no sé si a ustedes... ¡Hagan bulla quienes les ha pasado algo parecido! ¡Ay, huevuda! Y una mano escuajada o sacada, o sea... Porque eso de Dios... Uy, marido, es que a mí me gustó la reacción de la del lado. Ni se dio cuenta. ¿Desapareció? Uy, no, de verdad. Eso es la sensación. Que a uno le quiten la silla, porque... Estamos en Colombia. A uno está acostumbrado que le quiten la silla en el trabajo, porque hay mucha hijueputa detrás de uno. Pero, pero... Imagínense que la alcaldesa de Bogotá se cayó tan rápido como nuestras esperanzas de tener un metro. O sea, eso... Hermano, pues... Y entonces... Había que... El fotógrafo reaccionó rápido. El man allá... ¡Ay, un subandero en la sala! Que menos mal... Eso sí debo decirlo... Menos mal... La alcaldesa, pues, tiene una esposa. O sea, una mujer comprensiva. O sea, porque si fuera un... Si fuera un hombre de marido, le haría un reclamo. ¿A usted quién le aboyó el culo así? En Bogotá, cuatro jóvenes armaron mesa para cenar y hasta tomaron vino en Transmilenio. ¿Sí? Oye, ¿sí lo viste? Yo creo que tú estabas en el Transmilenio ese día. Porque lo dijo con... Oigan, las imágenes son de no creer. Pero, presidente, les tenemos las imágenes. Miren esto. Miren, miren. Miren. Voy a decirlo de acá que alcanzan. Miren. Una botella de vino. Vino en Transmilenio. Una cena en Transmilenio. Pero qué impresión, ¿no? En Transmilenio ya solo faltas un motel, ¿sí o no? ¿Ustedes han visto la cantidad de cosas que han pasado en Transmilenio? Una vez una vieja tinturándose. Han subido lavadoras que patrastean. Una vez un manzú y una moto. ¿Falta solo un motel? ¿Ya lo hubo? Y ese me lo perdí. ¿También hay video? ¿A lo bien? Este noticiero está muy descontextualizado. Uy, ay. Ay, a lo bien. O sea, uy. Sí, sí. O sea, ¿cogieron a alguien tirando en Transmilenio? ¿Tres veces? Ahí fue usted. O sea, eso no... No. No es que a veces el portal de la 72 se llenó un poquito. No, tres veces. Yo no sé. Si yo fuera a tirar en un Transmilenio, les digo, yo, obviamente, yo me haría en la parte del acordeoncito. Porque ahí si usted no es buen polvo, igual es Solomese, ¿no? Usted. Sería muy chistoso, ¿no? Usted. Meter el invertebrado en el articulado. O sea... No. Oiga, pero... No, no, pero entonces... A mí me encanta. Por ahí una de las cosas que especulaban es que era un grupo de chicos estudiantes de teatro, de actuación, que de pronto están estudiando actuación y estaban haciendo un performance. O sea, estaban actuando. Los que estaban actuando eran los demás siendo los maricas. Eso es un video. Pero, hermano, no. Y también dicen, hay una teoría que cobra mucha fuerza. Y es que de pronto son... Como hoy en día tanto influencer que hace cualquier juego nada para tener vistas. Y lo peor es que se vuelven virales esos videos. Supongamos que lo hicieron con esa intención. Se les vuelve viral. A ver, ustedes ni están suscritos a mi canal de YouTube. O sea, yo estoy en un punto en el que no sé qué hacer para que... Me va a tocar jugar yo-yo con una hueva para que ustedes se suscriban, de verdad. En Gran Canaria, España, un hombre borracho peleó con una caneca de basura... Y perdió la pelea. La perdió. Yo sé que muchos de ustedes van a estar diciendo, no. O no, borracho, es huevo. Pero no tanto. Y precisamente para los escépticos... ¿Estamos? Les tengo las imágenes. Miren esto. Quiero mostrarles. Nosotros ahí va. Miren, ahí va. Miren. Miren. Se fue de esta, miren. Oigan, oigan, oigan para arriba. Oigan, oigan para arriba. Oigan, oigan para... Oigan. Hágame. Oigan. yo vuelvo a tener luz hermano, uno uno ha estado mal borrachito, pero o sea, pelear con una canica vaya y venga con un semáforo porque uno se se me puso rojo pero una canica usted usted es una basura y como pierde la pelea como pierde la pelea si esa caneca cual era, la de los dummies o sea el man se fue y más adelante lo levantó un buzón o sea me encanta porque los más jóvenes como así los dummies presidente del al-Nazar explota contra cristiano ronaldo y dice me estafaron resulta que bueno, para la gente ¿saben que cristiano ronaldo está jugando el al-Nazar? no, pues lo aclaramos entonces resulta que no sé si no sepan pero por cristiano pagaron un poquito de plata un poquito, un poquito entonces resulta que que estos árabes juraban que que ya con cristiano la libra campeones del mundo y resulta que no ha estado al nivel que esperaban porque los acaban de eliminar en la copa árabe suele ser muy heavy ¿no? usted estar pagando ¿cuántos están pagando? por ejemplo vea están pagando tanta plata por cristiano ronaldo que juntamos el sueldo de todos los que estamos acá y no hacemos un mes un mes de salario y man es una cosa impresionante o sea es un plata y entonces claro y los elimina imagínense el árabe hermanos ¿me tumbaron con este paputas? o sea es como cuando usted compra de pronto un televisor muy costoso y no sabe qué hacer con él no le cabe la repisa alguna mierda de usted los dramas de la vida real entonces el hermanos está todo embalado es que debe ser muy decepcionante porque ¿qué puede haber en la liga árabe superior a cristiano ronaldo o sea el equipo que los eliminó ¿a quién tenía a aladín? o sea y el arquero era el genio o sea hermano qué piedra y ahora pues entonces imagínense la atención y esto lo dice públicamente el hermano y miren las declaraciones que da el árabe dice solo he sido estafado dos veces en mi vida la primera es cuando pedí tres kebabs y solo me trajeron dos que le llegó con un rapi y la segunda fue cuando contraté a cristiano ronaldo para que se uniera a nuestro equipo hermano o sea no hay piensa que peca con el árabe de todos o sea tampoco podían pretender que cristiano ronaldo es un equipo es un equipo ahí estaba vida ospedida y hay gente pero bueno uno entiende porque imagínense si esa plata la están pagando a cristiano ronaldo ¿cuánta plata tiene el que se la paga? calcule o sea que bueno vamos a ponerle salarios salarios mínimos dele pero con todo y todo el man el man quiere ver retribuido su plata no si ese man ahorita están en una junta en sesión extraordinaria ¿qué hacer? ¿paquetes chilenos? no entonces ¿dónde están los fans de cristiano? ¿dónde están los cristianistas? qué bien ¿ustedes qué creen que va a pasar con Cristiano? ¿va a seguir ahí o seguirá? no pero la vaina es que él tiene contrato como hasta el 2025 o sea la única sería ¿usted se imagina esa tensión? todos haciendo llegó el babotas después y esa tensión con puras indirectas en el camerino ay Dios míos pues no podemos comprarles guayos porque hay que pagarle el salario a alguien usar mismos guayos hasta 2025 la encuesta descompuesta sobre cristiano ronaldo en el fútbol saudí usted opina que a cr7 hizo lo que debía facturar en forma en sus últimos años profesionales y además si está jugando bien ¿ve? nah yo quiero mucho al bicho pero la embarro yendo a jugar a esa liga solo por plata ¿se? a mí como el fútbol ni me va ni me viene me da igual si juega en Arabia Saudita en Nueva Zelanda o en el Deportivo Pereira sustenta tu respuesta hola hola mis queridos cuatro gatos ¿cómo están? hoy los saludo desde una pequeña habitación en alguna parte de Colombia ¿en dónde? ¿en dónde estaré? bueno estoy trabajando y eso entonces nos mantiene muy ocupaditos pero cuando nos desocupemos un poquito vamos a volver a traer todo ya les dije que sí va a haber consejajales pero que toca que me tengan paciencia porque va a ser para el segundo semestre porque hay personas que se me asustaron y dijeron ay ¿cómo así que ya se jajaron los consejajales? no no van a continuar pero denme las pelitas hasta el segundo semestre mientras tanto aquí sigan disfrutando lo más juiciosos que podemos con las Marine News y yo sé les estoy llevando más contenidos pero van a subir van a subir porque ¿quién quiere a estos cuatro gatos? ¿quién quiere a estos cuatro gatos? ¿quiénes son los cuatro gatos que no están compartiendo esto como toca? ¿quiénes son? ¿quiénes son? ¿quiénes son?